El jueves 2, solo cuatro días después de la instalación de los altares fúnebres en los 25 distritos de Seúl, en memoria de las víctimas de la tragedia de Itaewon, las visitas de los ciudadanos surcoreanos continuaron durante todo el día. Niños, jóvenes, adultos y ancianos rindieron homenaje a los fallecidos, dejando crisantemos y cartas escritas a mano en los altares con el anhelo de que sus almas encuentren el descanso eterno. Compungidos de dolor, los coreanos expresaron sus condolencias y su deseo de convertir la sociedad coreana en una sociedad más segura, para que nunca vuelvan a repetirse incidentes similares a futuro. También exigieron una mayor responsabilidad el Ministerio de Interior, enfatizando que dicha cartera debe garantizar la seguridad de los ciudadanos en cuanto a celebraciones sin organizadores concretos, como la de Halloween del pasado sábado 29, que terminó siendo una noche de terror. Los altares fúnebres permanecerán abiertos hasta el sábado 5, fecha en la que culmina el periodo de luto nacional decretado por Corea del Sur, tras la avalancha de Itaewon que provocó la muerte de 156 personas y dejó 173 heridos. El Ayuntamiento de Seúl ofrecerá el apoyo logístico necesario no solo a los familiares de las víctimas, sino a todos los ciudadanos que se sientan traumatizados por el trágico incidente de Itaewon. Así ofrecerá un servicio gratuito hasta tres sesiones de terapia psicológica por persona mediante cita previa en unas 200 instituciones psiquiátricas.